los microplásticos hola qué tal te has puesto a pensar a dónde llega a parar tu basura después de desecharla es fácil pensar que simplemente desaparece o que otra persona se encargará de ello y que es algo de lo que no tienes que preocuparte para sorpresa de muchos la basura no desaparece y tristemente en muchas de las ocasiones terminan los mares y océanos esta basura vertida en los océanos representa un gran problema y te explicaré por qué entre los objetos encontrados con mayor frecuencia en las playas y mares se encuentran los cigarros y colillas envoltorios de plástico botellas de plástico bolsas plásticas y tapas y sí así es el plástico es el que encabeza esta lista y esto se debe a que producimos el plástico en cantidades colosales debido a lo útil que es aunque solemos desechar los productos plásticos después de la primera utilización haciendo que su vida funcional sea muy corta y si también hacemos lo mismo con el papel y el cartón pero estos tardan días en degradarse mientras que con el plástico puede tardar décadas este acto de producir y desechar lo hemos estado haciendo durante décadas sin tener algún control de los plásticos ni de un adecuado reciclaje por lo que siempre acaban en los mares playas y océanos todos nuestros actos tienen consecuencias y aunque pensáramos en que el océano sería la solución en lo que se ha convertido realmente es en un problema a mayor escala verás los microplásticos son fragmentos de material sintético que pueden llegar a medir 5 milímetros o menos estos son fabricados especialmente para ser utilizados en productos de limpieza e higiene como las cremas exfoliantes pasta dental o jabones sin embargo también se producen microplásticos de manera inconsciente recuerdas todo el plástico que termina tirado en el océano pues estos a causa de las fuertes olas y los rayos ultravioleta del sol se fragmentan en piezas diminutas lo que supone un problema aún mayor y a su vez cantidades exorbitantes de residuos de plástico que están en los océanos vuelven a la tierra amenazando la vida de las aves y los mamíferos marinos además de destruir los ecosistemas del océano en cuanto a los peces los microplásticos pueden generar obstrucciones en las vías digestivas saciedad y otras complicaciones que siguen en investigación según la uicn unión internacional para la conservación de la naturaleza de los microplásticos de los océanos el 35 por ciento proceden de textiles sintéticos el 28 por ciento de neumáticos el 24 por ciento del polvo de las ciudades el 7 por ciento de la señalización marítima el 3,7 por ciento de los revestimientos marinos el 2 por ciento de los productos del cuidado personal y el 0,3 por ciento de los granulos plásticos y ni hablar de los microplásticos que consumimos a diario de acuerdo a investigadores de la universidad john hawkins cualquier europeo que consuma marisco de forma habitual ingira aproximadamente 11 mil microplásticos al año y como si no fuera poco a finales del 2018 un estudio realizado por greenpeace concluye que el 90 por ciento de las marcas de sal muestradas a nivel mundial contenía microplásticos de igual forma se sabe que el agua del grifo es otra fuente de la cual los humanos ingerimos pequeñas cantidades de este plástico está de más decir que toda la responsabilidad recae sobre nosotros los humanos y que tenemos que hacer algo para revertir todo el daño causado lo que podemos hacer desde la individualidad es reducir el consumo diario del plástico sustituyendo productos que normalmente utilizamos por otros que sean degradables utilizando productos de limpieza y higiene que no contengan microplásticos también podríamos reciclar y dar una segunda vida aquellos plásticos que tenemos aunque si bien es cierto que existen plásticos los cuales no podemos reutilizar existen otros los cuales si podemos aprovechar y darles otras funciones otra forma en la que podemos aportar a la causa es tomando conciencia dejando de tirar la basura en cualquier parte aprendiendo a reciclar adecuadamente y lo más importante dejando la basura separada en sitios donde si se vaya a reciclar por otro lado es prescindible contar con todo el apoyo de un sistema que sea fácil y eficiente a la hora de reciclar y esto se logra mediante la colectividad exigiéndolo como un conjunto frente a nuestros líderes es importante que comencemos con un cambio inmediato nuestra tierra y todos sus ecosistemas cada vez están más al borde de la extinción y somos nosotros los únicos responsables los humanos que en busca de una vida cada vez mejor estamos ocasionando la muerte de miles de especies vivas de la propia tierra y de nuestra vida misma así que para concluir este vídeo me gustaría decirte que por favor haz un esfuerzo por no arrojar la basura en cualquier lado en este caso desechos plásticos piénsalo bien a menos que te guste la idea de que hayan diminutos restos de tu propia basura en tu propio cuerpo muchísimas gracias por ver y hasta la próxima